aquel zombie mutante se dirigía hacia el chavo no tenía idea del peligro que se estaba acercando hacia él de pronto sintió la presencia del mutante pero no era rival para enfrentarse al zombie mutante luego se acercó al chavo lo cargó y planeaba llevarlo a algún lugar si lo consiguió señor, ya lo tiene excelente, que lo traiga y luego lo llevan al laboratorio si señor habían capturado al chavo y lo peor es que ninguno de los que estaba en el hotel Buenavista se dio cuenta de lo que sucedió ¿a dónde llevarán al chavo? ¿qué pasará con el Ramón y los demás? oh oh Gracias por ver el video.